Nuestra historia comienza en un barrio de Cartagena, llamado Nuevo Israel, donde abunda la pobreza, la desigualdad social, la mala infraestructura de las calles, el descuido del Estado y un montón de demonios más de la sociedad. Un lugar donde existe el desempleo y la falta de educación, y algunos deciden tomar caminos equivocados. Tal vez el señor Jorge Eliezer Gaitán tenía razón. A veces somos unos borregos sumisos, que cada cuatro años vamos juiciositos a elegir a los vertugos que nos van a gobernar. Somos Tony y Johnny, y esta es nuestra historia. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Nuevo Israel. Nuevo Israel. Nuevo Israel. Ven devuélveme la vida. No me hagas sufrir más. Regresa, niña, regresa. Mira, pierdo la cabeza. Hasta siento que es un castigo. Desde que tú no estás conmigo. Regresa, niña, regresa. Mira, pierdo la cabeza. Hasta siento que es un castigo. ¿Qué estás haciendo, tío? ¿No ves que vendo mi casa? Mira, tío Yo sé que estás muy mal con todo eso de la muerte de tu hermana Y que estás muy triste, pero Si te vas de aquí, ¿para dónde te vas a ir? No sé, Johnny Lejos de Nueva Israel Esta casa y estas calles Solo me hacen recordar más A mi hermana ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a oír? ¿Vas a escapar como un cobarde? Sin saber quién fue el que la mató Si yo supiera quién la mató Si yo supiera quién la asesinó ¡Ya la hubiera vengado! ¡Ya la hubiera vengado! No es para tan ¿Y si yo te digo Que sea algo que Nos pueda ayudar a encontrarlo? Albeiro Dos cervezas, por favor Gracias ¿Y tienes algo para decirme, Johnny? Mira, tío Tu hermana y yo teníamos una relación muy bonita Yo la quería mucho Y tu hermana estaba consumiendo drogas ¿Y qué? Eso no es extraño en los jóvenes de aquí de Nueva Israel Todos están perdidos en lo mismo Lo sé, Tony, lo sé La diferencia de todo esto es que estaba consumiendo Coca Voodoo ¿De verdad? Sí, es una mezcla de magia negra y drogas ¿Y quién le vendió eso a mi hermana? Macarius ¿Macarius? ¿El brujo Guayú y su organización? Sí No, conmigo no cuentes, Johnny Es que ese es tu problema, ¿sabes? Ese es tu problema Eres un cobarde, tío Eres un cobarde No sabes lo importante que es esto para ti y para mí Ese man está suelto en las calles ¿Ah? Eres un cobarde Un puto cobarde Valeria, mi hermanita Ya nada es igual Hoy admito que te necesito La vida se me hace pedacitos Tú no sabes cuánto yo he esperado Tú no sabes cuánto le he pedido A mi Dios que se encuentra en el cielo Que regreses conmigo Y si yo pudiera Devolver el tiempo Te elegiría a ti Eres mi vida entera Contigo soy feliz Johnny tiene razón Soy un cobarde Pero voy por ti Voy a vengar la muerte de mi hermana Ya, arreglate que eso es caro Bueno, no es por ahí que me dañan el negocio Ey, pasame un maipri El wepi Joder, las pequeñas como siempre Todo por ahí Vendeme una coca budú por favor Pero de las grandes Pero son más caras, mamá Pero yo no tengo Fíjame, fíjame Tú sabes, hay otras formas de pagar Tú sabes Bueno, arregla las cosas Allá adentro Para Fraun Bueno, ya Yo voy a arreglar las vainas Ya viste Tú sabes, ¿qué? Tú 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 eres Tú une el pan music El de la pauta soy yo Me robo, vale ¿Qué hago? Ahora Macario me va a matarme, vale ¿Qué hago, mi hermano? ¿Qué hago? ¡Horrible! ¡Horrible! Espero que tengas una buena razón para interrumpirme, pasa. ¡Mierda! Señor Macarius... Háblame. Señor Macarius, necesito trabajo. El trabajo no es vano, pero no te preocupes, yo te voy a dar una oportunidad. Cálmate, simplemente gánate mi confianza y haz lo que los inútiles de mis trabajadores nunca han hecho. Mierda, ¿qué voy a hacer yo, Ale? ¿Qué tengo que hacer para ganar su confianza, señor Macarius? Simplemente entrégame el alma de lo que más quieres y yo pondré en ti todo lo que jamás pudiste ser y lo que siempre soñaste. Eso es mucho pedir, señor Macarius. ¿Mucho pedir? No te preocupes, simplemente empieza con esto. Coca Voodoo. Esto es la mejor sustancia que tengo para probar tu fidelidad. Basado en almas, junto con lo que la juventud busca como vicios y placeres. Mierda, ¿qué voy a hacer, Ale? ¿Qué le voy a decir? ¿Qué le voy a decir? Señor Macarius... ¿Qué haces aquí? Señor Macarius... Le tengo una mala noticia. ¿Qué tan malas noticias? Nos acaban de robar la galeta 2. ¿Cómo fue? Llegaron unos pintos y me encañonaron y se llevaron la mercancía. ¿Y tú qué hacías? Trabajando, patrón. Mírame a los ojos. Mírame a los ojos. Te dejaste seducir y descuidaste mi mercancía. Eso no ha pasado, señor. ¿Cómo me vas a decir que no ha pasado? Quiero mi mercancía y la quiero a ella. Otra oportunidad, señor. Sino oportunidades. Y si no la traes a ella, eres tú quien responde por todo. Ahora, lárgate. Si tú quieres, nos programamos y nos vamos pa' otro lugar. Nena, deja en la pantalla porque conmigo eso no va. Si tú quieres, nos programamos y nos vamos pa' otro lugar. Sé que tú eres pantallera y que estás soltera. Ay, Pri, a mí tiraron el dato que sale a vive. Por la esquina del porte en la basita Azuleza. Bueno, vamos pa' allá, vamos a pillarla enseguida. El Karenero culturally descuidó causa de la Lo 확 quietly and rins que primero響aron a J sa. Te cuida recelgamos y te voy a hablar de esclaro. Vete que te lo vas a llevar. Vete que no te la vas a llevar. Tienes miedo a Macario? Carron, nena! Aquí estoy cazando. ¿No puedo ver, como el Patronus vamos a estar aquí? ¡Ya, te quede! Le tiré a mi Macario ¡No le tengo miedo a mi paisano! ¡No mata! Le tiré a mi Macario ¡Ah! Con tose Le tiré a mi Macario, ok? ¡Ah! Bueno, ya, vámonos ¡Vámonos, vámonos! Estamos bien ¡Vamos! Aquí le traigo su mercanceda Y la perra que venía con ella Se escapó ¿Cómo que se ha escapado? Sí, se escapó Búscala Y tráela a mí Pero enseguida Churro, te quedas Gracias Churro Quiero la verdad Leándome a los ojos, dime la verdad Señor Macario, la verdad es que el nene que yo me golpeó y te escapó ¿Cómo que te golpeó? Sí, esa Búscame a Scooby y regresa con él ¿Cómo tiene el patrón? ¿Cómo así? ¿Qué escapó? Aquí detrás de Scooby, señor Macario Scooby Señor, tengo tu primera misión Cinco millones de pesos por la cabeza Del paisa y del nene ¿Cómo tiene patrón? Churro Señor Macario Necesito el número de teléfono de esa perra ratera No se preocupe, señor, aquí lo tengo Así de fácil Déjeme y se lo busco Toma, señor Macario Toma, señor Macario Gracias Puedes retirarte Puedes retirarte Scooby Señor ¿Cómo, cómo? Toma Y simplemente Haz lo que te mande hacer Puedes retirarte Scooby No se preocupe, no se preocupe 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 Hola mi amor Johnny, me están persiguiendo, tú estás bien No, tranquila, nos encontramos en el lugar de siempre En la calle principal Te espero, no tardes Si, ya yo estoy aquí Bien Entra que tengo una misión para ti Mande usted señor Macario Simplemente ve a la calle principal y tráeme a la perra que encuentres allí Ahí está Ajá, ¿y este no va a venir o qué? Ven conmigo Entre la vida y la muerte Se halla un solo paso Y por haberme robado Ahora te toca a ti Pagar las consecuencias con tu alma Aquí y esta noche Yo juro y conjuro A todas las almas del más allá Que me vas a pagar hasta el último Del sorbo que diste de mi droga Y ahora Simplemente Puro Puro Yo te conjuro Por la virtud que tienes y la que Satanás te dio Para que fluyas Babalá, babalá, babalá Busé, busé, busé A partir de hoy Simplemente es una muestra De lo que puede suceder Aquel que se atreva a traicionar Tu alma Ahora será esencia De lo que sigo produciendo Coca Vudú Yo le canto a la mujer La que de mi lado se fue La que se dio por la fe Nene que mi hermano Que todo bien Ya pensé que no venía Ahí saqué vacuma Diga, va, va Para ver los planes Por ahí me enteré Que Macario anda matando muchachas Por ahí Para hacer sacrificios todavía Tu que dices Bueno Para hacer sacrificios Que hacen la boca Vudú Por ahí tengo uno Alma, relájate Yo no quiero trabajar más con Macario Que uno puede hacer eso Ese men es muy hijo de puta Hasta los tombos le tienen miedo Pero relájate Yo por aquí te tengo un Regalito Yo no quiero seguir más en esa vida Yo tampoco Porque voy a tener un hijo Yo también quiero montar mi peluquería Ya no quiero más esta vida Acabemos con Macario Y cada quien fue por su lado Todo bien que yo esté Encontrado Escubi Necesito trabajo Para ver si usted Me podría ayudar Para trabajar con usted Mi trabajo es difícil No todo el mundo lo puede hacer Pero yo tengo chamba Para darte Para que te rebusques No importa Yo hago lo que usted me diga Entonces agárrate el fierro Y defiéndete Vamos No tengas miedo Ni nada Ni nada Yo nunca he matado a nadie Pero creo que me va a tocar Es la hora de matar O morir Y esta máscara Con qué pensamiento Me la habrá dado El señor Macario Si me fuera andado Trabajo en la peluquería No estuviera metido Ahora en esto Pero me tocó Huey Pitín Te vas a perdonar Pero tengo que mandarte Primero Porque está entre la vida Tuyo o la mía Quien sabe Si el país Se venene Están armados Que no te gustó ¿Y escuchaste eso? Dame sano Que estoy yo en otro ¿A lo serio? Parate va a ver Dame sano Que estoy yo en otro ¿Por ahí escuchas algo raro? Puro viaje tuyo Por ahí no hay nadie Eso es lo que te tiene así Eso es lo que te tiene Muestro es vía Parate Parate a ver No te metas así mi hermano Caliente mi hermano Comprame unos cigarros ahí Ahí hue Todo bien No te metas así 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 A mí me encanta cómo lo menea Dime si, dime si quieres bailar Danza con ella pa' que tú veas Voy a la terminal Toco a los San Andrea Alguien se vuelve a la cerca Alerta vecino, alerta Alerta vecino, alerta Se roban a su mujer Déjate ¡Johnny! 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 ¡Johnny, maldita Sayoni! ¡Johnny! ¡Ay espera! Parece que escuché mi nombre ¿Qué, para dónde ibas? ¿No iba a escapar como tú cobarde? Si el que me iba era yo Tú estás todo miedoso, tío Y parece que no quieres hacer algo por la muerte de tu hermana Johnny Menos mal te alcancé Fui un cobarde Pero no debo ser así toda la vida Estoy preparado para ir allá contigo Vamos por Macarius Vamos por Macarius, tío Vamos por Macarius Vamos por Macarius En la moto nueva Yo me la gané, papá Para la nena, mira que tú ya no vas Se te acabó esa relación desordenada ¿Qué te pasa a ti, sapo hijo de puta? Eso no es lo que a ti te gusta, perra ¡No! Mata ese cabrón malparido ¿Qué pasa, menor? ¿Qué es lo que pasa? Es que tú eres que culo de sapo, marica, hombre ¿Quieres verte pa' de tu tiro? Pégalo, marica, hombre Pégalo pa' si eres serio, marica, hombre Háblame claro ¿Entonces qué te vas a hacer, mata? Bájala ¿Qué es lo que pasa aquí? Este pindicap es un tiro Déjenme solo con la diabla Todos Diabla ¿Cuántos kilos crees que puedes tenerme para hoy? Cinco kilos, patrón Muy poco Pero no te preocupes que tengo algo para ti El ingrediente secreto Con esto Vamos a hacer de cinco kilos quince ¿Te parece? Como ordene, patrón Diabla Dígame, señor Sígueme Necesito hablar contigo Como ordene, patrón Toma asiento Diabla Tengo una misión para ti Sí, dígame, patrón ¿Recuerdas la caleta dos? Sí, patrón El perro del nene nos traicionó La caleta se vino al desborde Y necesito pararla lo más pronto posible Necesito producir esos cinco kilos Multiplicarlos por quince Y que seas tú propiamente Quien lo distribuyas y lo vendas Yo lo único que sé es producirla ¿Necesitas el dinero, sí o no? Sí lo necesito, patrón Pero si toca, toca Entonces, a partir de esta noche Estás en la caleta dos Como ordene, patrón Te estás esperando Pasa ¿A dónde iremos? ¿Recuerdas a la mejor amiga de tu hermana? ¿María? Exacto Y estoy completamente seguro de que María Podría darnos alguna pista Que nos lleva al paradero de Macario ¿Y por qué? Fácil Porque también consumía con ella Buena idea Pero, ¿sabes qué? Ve tú solo ¿Por qué? Porque tengo que hacer algo muy importante ¿A dónde vas, tío? Hablar con un viejo amigo Bueno, vamos y te cuento Este es el encantador Máximo esfuerzo Eres mi primer pensamiento en madrugada Como una estrella fugaz Que llega sin avisar Tú me cambiaste la vida Por eso yo María Hola, Johnny ¿Para dónde vas? ¿Qué más? Quería hablar contigo ¿De qué? Tengo dos cosas que decirte ¿Sobre qué? La primera Es que te ves muy hermosa Gracias La segunda Quiero que me digas ¿Qué pasó el día de la muerte de Valeria? ¿La muerte de Valeria? María Dime la verdad, por favor Bien, te diré Pero no me ves a meterme en problema Te lo juro Ok Día que estaba en mi casa Con Valeria Llegó el nene Con dos tipos más Le quitaron una mochila a Valeria Y le dijeron que se fuera de no irray Porque la iban a matar María ¿Quién es el nene? Un tipo que vende droga ¿Y dónde vive? No, Johnny No quiero que vayas para allá ¿Es peligroso? Sí No importa, llévame Es bien peligroso María Por favor Llévame Bien, te diré Pero es mañana temprano ¿Y por qué ahora no? Porque es muy tarde Bueno Tienes razón Hasta mañana Es que yo te quiero mucho más de lo que crees Yo te amaría hasta que llegue la vejez Hoy si yo me voy primero que tú Voy a pedir que te cuide Jesús Y solo tú, solo tú Haces mi vida Bueno, entonces esto ha sido la catequesis de hoy Los espero la próxima semana entonces ¿Listo? Feliz noche Que les bendiga Amén Jorge ¡Toni! ¡Tiempo sin verte! ¡Qué alegría, hombre! ¿Qué más, Jorge? ¿Cómo vas? ¿Y ese milagro tú por acá? Tengo algo importante que decirte Claro Ven Vamos a sentarnos Es que a mi hermana Valeria La asesinaron ¿Cómo? ¿Qué pasó? Solo sé que una mañana La encontramos Tirada en el piso Con mucha sangre Y sobre Un símbolo Que me quedó grabado en la mente Tanto así que Me lo grabé en la piel Ya veo por dónde va esta situación ¿Sabes de pronto quién fue? Sí, yo Tenemos indicios De que fue un brujo Llamado Macarius ¿Qué pasó, Pai? Están hablando como del patrón ¿De quién? De Macarius Que vende una droga Llamada Coca Vudú Es de así Están hablando de Macarius Y por eso estoy aquí Porque no sé cómo enfrentar eso ¿Sabes algo? Lo conozco perfectamente Sé quién es él ¿Por qué lo conoces? Voy a contarte algo Muy personal Que me ha devastado Por completo Tony, yo tengo una hija Se llama Estefanía Por cuidar La iglesia Los jóvenes Se me olvidó Lo más importante Que es ella Y sé que trabaja ahora Para Macarius Y le apodan La Diabla Ah, con que la Diabla Se llama Estefanía Voy a ayudarte Pero con una sola condición Claro, dime Que saques a mi hija De las garras de ese demono Me parece perfecto Pero ¿Cómo se supone Que me vas a ayudar? Tony Tengo tres elementos Muy importantes Este libro Mi cruz Y el anillo Ey, güey paisano Nos pillamos Vaya esa bondad Paisano Ellos te ayudarán Y con tu fe Podrás destruir a Macarius Señor Macario Se arribó hasta el padre Y el Tony Hablando de ustedes Que lo van a matar Vamos y le vamos Sus capatazos Ahora mismo Señor Macario Yo mismo me encargo Del tema Tengo cosas que arreglar Con el famoso padre Dame unos minutos Y yo mismo Preparo su funeral Vente luego Yo tengo algo Que hacer Y preparar Bueno Yo me fumo Un cigarro afuera Y vengo Vale Tony Te espero Mi hermano Come with me To my cave To stay Oh Little children Please don't squirm These ropes I know Will hold you firm Now look to me Empieza a implorar Por tu alma Y Sincronización Andrea Oroz 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 otra cosa, por si algo sale mal, que es esto? 8 kilos de pentonita, es una bomba, además este es el dispositivo para explotarla, como se usa? conectamos aquí le damos enter y acabamos con toda la organización de Macario, genial, excelente que dicen los muchachos? mire, como vas? que hay? les tengo un dato, tengo la persona que nos puede llevar donde Macario, quien? la diabla, la diabla, es la hija de Jorge ella está en la caleta 2 donde yo estaba, pero ya no puedo llegar ahí porque estoy caliente pero tu sabes donde es? claro, vamos espérame aquí, no se demoren coge por ahí directo y luego bajas ya suave que quieres? dame una coca voodoo, quien eres tu? nunca te había visto por aquí, soy nuevo en esto, una de las pequeñas o una de las grandes? ¿cuanto te debo? 20 lucas 20 lucas estefanía? quien eres tu? tu porque te sabes mi nombre? si vas a matar a alguien apúntale aquí no importa quien sea yo háblame claro que eres policía vengo a sacarte de este mundo dame una razón Macario mató a tu padre como así que mató a mi padre? explícamelo todo déjame y te explico y eso fue lo que pasó que quieres que te ayude yo ahí? solo que me ayudes a entrar a esa fortaleza mira papacito la única manera que puedas entrar ahí es por la puerta principal pero oye lo que te voy a decir tienes que tener mucho cuidado con el churri y el escubi solo déjame hacer mi trabajo y vendré por ti ¿como te fue? dime a lo niña todo salió bien vamos ay nos fue bien nos vemos en la finca a las 2 horas listo oye controles película memoria oye si muestra papá que tiene por ahí padre aquí tengo la película nueva que salió esperame aquí que te voy a buscar la plata ya vengo ya esperame aquí hay que? donde esta el vigilante? compa el vigilante esta allá atrás que me apaga unos cd ahora me dio que lo esperara aquí oye si que? capa de aquí que? todo bien nos vemos en la vía paisano ah y tu que? tu conoces al nene verdad? si ese fue el tipo que se trasció el nene te esta apuntando en la cabeza en este preciso momento con una m4 así que no te muevas que van a estallarte los sesos me estas escuchando? detras de mi? esta un loco desquiciado esperando que hagas un movimiento extraño para reventarte a ti y a cualquiera que vea por ahí así que voy a darte dos opciones la primera bajas la pistola y te vas de aquí la segunda me pegas un tiro en la frente y se forma un mierdero en el hijueputa tu decides y a y y y hay hasta uno en la montaña de esa de tierra por allá veo uno detrás de esa casa Yo alcanzo a ver uno allá detrás del palo cojo Tenemos que dividirnos Bueno, a mí me dejan el de la casa Yo voy por el cara de loco Yo voy por el de la montaña ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ey! ¿Quién está por ahí? ¡Baja el fierro, cariño loco! ¡Bájalo! Ya, hermano, ya. Estoy bien que eso va. ¡Pila! ¡Ey, ya cálmate, vale! ¡Vaya el viaje! Si viste, hubieras bajado el arma. ¿Qué? Voy a es por ti, marica. Matata, cariño loco. Te voy a dejar matar. ¡Te voy a coger, marica! ¡Copiamos, marica! ¿Y tu pistola? Creo que la perdí. Toma esto. No puedes sentar así, maravilloso. Bien. A la derecha y tú a la izquierda. Vamos, entremos. En el cuarto no hay nadie. En la sala tampoco. No está aquí. La policía, corre. ¡Vámonos! Te pido, pido, ser tu amor por siempre. Si yo vivo, es para ti, nadie. Solo te pido. ¡Johnny! ¿Cómo que estabas peleando contra Macarius? Este man es muy peligroso. Este man es muy peligroso. No te das cuenta que eres mi mejor amigo y no te quiero perder. Estás loco. ¿Loco? Locos son los que abandonan a sus amigos y no los voy a dejar morir. ¿Y tu amigo Joiver? No te preocupes por él. Él estará bien. A mí lo que me importa es, si Macarius no estaba en su finca, ¿dónde podrá estar? Él se la pasa en el santuario, donde todos los días, a las 12 en punto, se ponen a hacer sus rituales. ¿Y qué hora es? 11 a.m. Tenemos tiempo de ir y activarla ya. Vamos. 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 Ahí está el santuario. Vamos. Vamos. ¿Dónde la activamos? Pongámosla ahí. Espérame, nene. Tengo que hacer algo. Jorge me dio esto, pero no alcanzó a decirme cómo se usaba. Solo le dejaré este salmón abierto. Que Dios nos salve. ¿Eso qué fue? Me huele a brujo rostizado. Lo logramos. Lo logramos. Excelente. Johnny, ¿para dónde vas? Te voy a hacer caso. Primero, porque me duele esta vaina. Y segundo, porque eres mi mejor amiga. Bueno, aquí es donde yo vivo. Es una hermosa vista, ¿cierto? Siéntate. Estefanía, ahora que destruimos a Macarius, quedaste libre como se lo prometí a tu padre. Estás loco. Macarius es un demonio y se sabe muchos trucos. Pero si lo acabamos con una gran explosión. Pero si algo se ve Macarius es que él siempre vuelve. Y te aseguro que lo que dejaron allá fue un cuerpo feo y rostizado. Bueno, mi misión era rescatarte de las manos de Macarius, como le prometí a tu padre y lo hice. Pero escúchame, hay algo que tengo que decirte. Macarius creó una máscara para reencarnar en aquel que la lleve puesta. ¿Con qué pensamiento más agradó esta máscara el señor Macarius? ¿Pensaron acabar conmigo? ¡Jamás! Fakir. ¿Qué? ¿Qué más, Joyver? ¿Y qué? ¿Qué lag hay? Cuéntamelo dos, bye. Escuché el bombazo. Mataste a Macarius. Lamento decepcionarte, Joyver, pero... Supe por Estefanía que Macario reencarnó. ¿Qué? Un tal Scooby. No puede ser. Fue el mismo que mató al amigo del nene mientras dormía. ¿Y ahora qué vamos a hacer? No sé. Ahora que reencarnó en otra persona se duplicaron sus poderes. Vamos a tener que luchar con algo peor. Hagamos algo, Johnny. Tú vas por quien te pegó la puñalada y yo voy por Macarius. Aquí en una semana. En una semana. Que te recuperes. ¡Ey, Scooby! ¿Tú qué haces aquí, vale? ¡Ey, Scooby! ¡Párate, bola, vale! No soy Scooby. Simplemente soy tu nuevo jefe. ¡Churro! ¡Churro! No soy tu amigo, soy tu amigo. No es tu porque te apuñaleaste, que yo voy por el otro. Como tiene, señor Macario. Una gasolita ahí, por favor. El viejo que tú conoces, Artepinto. Ah, sí, 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 yo lo conozco. Ese que te lleve el primo. ¿Cuál? Ese que te lleve. Te voy a pillarte. Bueno, ahora sea aquí. Menor, rápido. Oye, Menor, te voy a hablar de este claro. Dime, ¿dónde está tu primo? Yo no sé dónde da mi primo. Háblame, te pego tus capetazos. No, yo no sé dónde da mi primo. Háblame. Oye, ¿qué es lo que está pasando aquí con el pelado? ¿Qué es lo que pasa de qué, marica? ¿Cómo fue? ¿Qué es que? ¿Cómo así? ¿Cómo fue, pelado? ¡Ah! ¡Ah! Y es por esa razón que estamos en peligro. María, cuídate mucho, mujer. ¿Oíste? Está bien, ya. ¿Qué pasa? Primo, el churro te está buscando. ¿El churro? Matamonia, Goofy. Ah, su puta madre que lo parió. Escúchenme esto. Ustedes dos, entren a la casa de María y no salgan hasta que yo les diga. ¡Enseguida, enseguida, enseguida! Ey, menor, ¿dónde está el peletoso y te blanco que pasó por aquí? ¿Qué le está ahí, güey? ¿En la casita esa? Sí. Bueno, ya veré de aquí. Rápido. ¿Cuál es el viaje tuyo? Sácame al menor y búscame a Johnny. Yo no sé a quién te voy a buscar. Este es el que te voy a buscar. Quítate, perra. Me puedo ir, respeta mi casa. No quería matarte, pero me tocó, perra. Te salvas porque me quedé sin bala. Ay. Habla, te vas a hacer matar. María, ¿qué te pasó, mujer? El churro te está buscando. ¿El churro? Salió corretiendo. ¿Dónde está? Por el callejón. Tú me encargas. ¡Yo y ven, ayúdame! Hola, Estefanía. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien. Necesito que nos veamos en el billar en la tarde. Bueno, está viendo. ¡Churro! Me estabas buscando, ¿verdad? Mataste al mono y al Goofy. ¡Ven y pela como hombre! Hasta aquí llegaste, marica. ¡Párate, marica! ¡Párate! ¡Máximo esfuerzo! ¿Viste cómo paga? Ya, derramo Vamos Aquí lo que te tengo preparado Voy en busca de ti Estás en la lista Ya lo sabes Bueno, coméntame Siéntate ¿Vas a tomar algo? Sí Alvero Dame dos cervezas Necesito Que me guarde sal Gracias Escúbe Sabía que te iba a encontrar Yo también te estaba esperando ¿Y sabes qué? Voy a quemarte las patas Voy a matarte Para matar a mí Tienes que encontrar un ingrediente secreto Y no creo que sepa cuál sea ¿El ingrediente secreto? Pero no te preocupes Que tengo algo para ti El ingrediente secreto Te voy a proponer algo Vamos a pelear Tú sin brujerías Y yo sin armas ¿Qué me dices? Como tú la quieras Yo no la quiero hoy Yo sabía que había quedado un poco Del ingrediente secreto Más que pesca Y el país Por la ventana Basta de huequito Este es por haberme explotado ¡Saquil! ¡El ingrediente secreto! Aquí estoy Mándame Esto es por mi hermana ¡Saquil! Yo soy el nene del que todos hablan, del que una vez vendía drogas, mataba y hasta secuestraba, pero le prometí a mi amigo de que iba a montar mi peluquería y se lo he cumplido. Ahora me gano la vida honradamente y como dijo un amigo que la mejor arma para enfrentar al mundo es la inteligencia, pero si alguien se pone bruto aquí les tengo su regalito. Digan, eres mi Melody, tú pa' mí, yo pa' ti, yo quiero amarte a mi manera, nena verás que este amor es de verdad. Black Mina on the beat Esta es la historia de Nueva Israel, donde la gente se deja la piel, trabajando, luchando cada día a día, pero hay muchos que no encuentran salida. Esta es la historia de Nueva Israel, donde la gente se deja la piel, trabajando y luchando cada día en la vida, pero hay muchos que no encuentran salida. No se ponen a robar, otros a atracar, otros en la droga y no la pueden dejar. Lucharía, chicería, media negra y porquería, no encuentran solución y mueren en la vida. La Coca Voodoo creada por Macario, es que no tiene plata, con eso se gana el diario. Esto genera muerte, otros quedan demente, por culpa del gobierno que nunca está presente. El churro da la información, la diablo en producción, la máscara de Kubi, la reencarnación. Valeria muere en sacrificio por su adicción, la deja ir el nene por su tentación. Se pone la vaca, yo sentí esa la acción. El paisa va a tener un hijo y lo matan por la ventana. Pa' acá, pa' acá y el escupe lo remata. Y hoy ver y va que le van a quemar las patas. Papala, 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 papala. Buse, buce. Papala, 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 papala. Coca Voodoo. Esta es la historia de Nueva Israel, donde la gente se trae. Deja la piel trabajando, luchando cada día a día. Pero hay muchos que no encuentran salida. Esta es la historia de Nueva Israel, donde la gente se deja en la piel. Trabajando y luchando cada día en la vida. Pero hay muchos que no encuentran salida. ¿Cómo me vas a decir que no ha pasado? Palabra, 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 palabra. Palabra, palabra, palabra. 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 Palabra, palabra. 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 Tengo de todo el lugar. Tengo de todo el lugar cada día a día. Estoy bien de todas las temperaturas. No. Tengo de todo el lugar cada día. Tengo de todo el lugar cada día. Tengo de todo la noche. Tengo la noche con una el lugar para que odieras. y te vas a salir así vas a huir como un cobarde sin ni siquiera saber quién fue el que la mató jamás si por lo menos yo hubiera sabido quién la mató ¡Gracias! ¡Johnny! ¡Johnny! es una bomba ¡BOOM! ¡BOOM! ¡Quítate! ¡BOOM! ¡BOOM! como si tuviera el poder efectivo ¡BOOM! 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 ¡JAMÁS! 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 vas a ir así vas a huir como un cobarde corre como una gallina jajaja 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? x bouille nerviosa ¡jajaja! ¡Jajajaja! ¡Uy! Si es una foto de la película por favor El cantinero bravo ya no quiere problema Le dice hoy el vale, tú me pagas la cuenta El vale desesperado para pagar la cuenta Le dice hoy el vale, hombre vamos pa' afuera Pásenme la 07 que tengo dos pendientes Antón yo no quiero atracar esas quintas Porque a mí me parece que son de la policía Porque a mí me parece que son de la policía Hay que oigas algo distinto Hay que oigas algo distinto Yo iba a ir al final Con permiso señores Quedó el alto Desde Cartagena, Colombia Me salió el tiro por la culaca Amorra Y quedó muy tranquilao Pobre pelao, pobre pelao Me salió el tiro por la culaca Sala muy calzulanita Y quedó muy tranquilao Pobre pelao, pobre pelao Atracar, 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 atracar Atracar te fuiste uno, tombo Atracar te fuiste uno, tom, 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 tombo Atracar, 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 atracar Atracar te fuiste uno, tombo Atracar te fuiste uno, tom, 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 tombo DJ Mau el que produce